A continuación, mostraremos un ejemplo de cómo preparar una clase a partir del material que tenemos grabado. Presionando List, vamos a disponer de todo el material que conforma nuestra biblioteca. Recordemos que el material grabado se organiza en carpetas. Utilizando los botones de desplazamiento y Select, seleccionar el programa que se desea visualizar para preparar la clase. Si el programa ya fue visualizado, aparecerán las opciones Continuar o Reiniciar. A partir de ese momento, el material grabado comenzará a reproducirse. Entonces, podemos manipular el contenido. Esto es, pausarlo, adelantarlo, retrocederlo o detenerlo. Estas funciones realmente son muy importantes, ya que desde Escuela Plus lo que promovemos es que el uso del material audiovisual sea a través de fragmentos cortos que no excedan los 5 minutos. Y para ello, es particularmente importante realizarle marcas. Una marca de inicio y una marca de cierre. Posicionarse en el minuto en que se desea se inicie el segmento. Para ello, utilizar los botones de Avanzar o Retroceder. Presionar el botón Pausa y luego Botón Verde. Muy bien, acabamos de crear la primer marca. Para demarcar el final del segmento, se deberá repetir la operación. Para borrar una marca, posicionarse sobre ella y presionar el botón Dash que se encuentre ubicado en la parte inferior del control remoto. Dentro de un mismo video, podemos seleccionar la cantidad de segmentos que consideremos necesarios para desarrollar nuestra clase. Para salir, presionamos Éxito.